Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a nuestra entusiasta y gentil anfitriona, que con la hospitalidad que le caracteriza, nos recibe hoy en este magnífico lugar, en el Café Rivers, a Evangelina Sánchez Dueñas, además representante de la Cámara de Industria Restaurantera, uno de los patrocinadores de esta reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica. Desde luego, agradecer a nuestro anfitrión, al que hizo posible que la reunión y la propuesta que yo le hice a don Alberto García Ferrer en Fortaleza, Brasil, y luego la reiteré con unas copas de por medio de Confesar, en Zaragoza, España. Bueno, esta reunión se hace posible porque el alcalde de Puerto Vallarta le dio la relevancia, la oportunidad que representa para Jalisco y para Puerto Vallarta, que es la ventana de Jalisco al mundo, de que se pudiera realizar, de generar las facilidades para que se pudiera realizar esta reunión en este magnífico lugar. No fue muy difícil convencerlos, también les soy sincero, desde que se lo plantea Alberto en Brasil le agradó la idea. Entonces, Alberto nos llevaba a una reunión, nos hizo la propuesta de que fuera en Bogotá y estaba el director general de Canal Zoom, que es el canal universitario de Colombia, Canal Nacional Universitario de Colombia, e incluso Canal Zoom retiró la propuesta de que fuera en Bogotá porque quería venir a Puerto Vallarta. Hoy en la noche llega el gerente general de Canal Zoom y dijo, no, bueno, mejor que no se haga en Bogotá y hagámoslo en Puerto Vallarta y fue entonces relativamente fácil que convenciéramos a los miembros de la asociación de sesionar en este bello puerto. Decirles que los gastos de traslado de todas las personas que vienen corren a cuenta de cada televisora. En realidad, lo que el ayuntamiento y diversos patrocinadores nos han apoyado es para la celebración de la logística de la reunión aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, pues un agradecimiento muy especial a toda la atención desde un primer momento, la disposición del señor alcalde que muestra su liderazgo, pero también la visión que tiene en efecto de promover a este puerto a través de traer reuniones que tienen, la atención de las pantallas, nada menos que va a sesionar en buena medida el cuarto poder en Vallarta, las televisoras públicas más importantes de Iberoamérica. Ahora les voy a mencionar algunos de los nombres. Y también agradecer a Antonio Pinto, el secretario del ayuntamiento, colega de profesión, hermano de muchas batallas, un buen amigo al que mucho estimo y que ha sido también un conducto muy agudo para que el señor presidente pudiera enterarse de esta actividad. Agradecer desde luego al rector del centro universitario que nos apoya, vamos a tener el día de mañana, está por ahí en el boletín que les entregamos, una actividad interesante en el centro universitario, un coloquio, donde vamos a abordar diversos tópicos de la televisión pública. Agradecer también al señor rector general de la Universidad de Guadalajara, al maestro Tonatiuh Bravo Padilla, que hubiera estado el día de mañana, pero el Congreso aprobó ayer declarar a la Universidad Benemérita y la lectura del decreto y la ceremonia oficial es precisamente mañana a la una de la tarde, de tal suerte que el maestro Tonatiuh Bravo no podrá estar en el arranque a las nueve de la mañana en el Hotel Gran Miramar, donde vamos a hacer la inauguración formal de los trabajos de esta asociación, ya con todos los socios de la asociación que llegan, la gran mayoría llegan hoy por la noche al aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Agradecer muy puntualmente también a don Alberto García Ferrer, que desde la primera ocasión tuvo la disposición de regresar a Puerto Vallarta. Alberto es además un visitante asiduo de México en diversos puntos, hemos logrado una cooperación extraordinaria, hicimos un programa documental en su última visita como resultado de un acuerdo con el alcalde de Tonalá y yo espero que logramos un acuerdo similar para hacer otro programa documental transmitido en toda la televisión iberoamericana sobre Puerto Vallarta. Ya estamos platicando sobre ese asunto. Agradecer muy puntualmente al equipo de Canal 44, todos los que están atrás de las cámaras y de la organización que ustedes están apreciando el día de hoy, de todos aquellos que hicieron posible que nos reunamos aquí, que es, digamos, el apoyo logístico es de la televisora, pero también del equipo de Radio Universidad, encasado por Juan Almeida, nuestro director aquí en Puerto Vallarta, que viene también a darle soporte, apoyo y difusión al trabajo que aquí estamos haciendo. Además, quiero agradecer al Hotel Gran Miramar, que es nuestra sede de trabajo, a la Secretaría de Turismo, a la Canirac, a Cosmorred, que es la compañía de cable, que fue la primera compañía de televisión de paga que tuvo en su menú al canal universitario, el canal 44, Cosmorred de aquí de Puerto Vallarta, que además tiene, me parece, por las estadísticas que me muestran, algo así como el 70% del total de las habitaciones conectadas a este sistema de cable, a Canal 15 de Vallarta, a Vallarta Opina, que nos ha estado apoyando en esta actividad, al Restaurante La Leche, a River Café, a Friendly Hotel, a Radio Universidad, a las 40 principales, tuvimos una reunión muy interesante con los directivos, los dueños de esta propuesta radiofónica en la Ciudad de México, se interesaron mucho por apoyar el grupo Televisa Radio a nivel nacional, de hecho hoy tenemos en la tarde, a las cuatro y media, una entrevista programada en cadena nacional con ellos, a la qué buena, al Consejo Regulador del Tequila, que tenía, digo, venir a Jalisco y no tomar un buen tequila, hubiera sido como no venir. Entonces, los tequileros también se apuntaron cuando supieron que venían directores de televisores y nos mandaron una muestra que seguramente no se les va a olvidar a nuestros invitados y al Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque, que también formó parte de los apoyos para la realización de este evento. En efecto, surgió de una propuesta en Fortaleza, Brasil, ratificada en el Congreso Mundial de la Cultura, en Zaragoza, donde tuvimos una mesa, los directivos de Atei, su servidor invitado por don Alberto, a hablar sobre la televisión pública y las nuevas tecnologías. Y bueno, a partir de mañana, 15 instituciones de 11 países distintos se darán sede en Puerto Vallarta para discutir los términos de las políticas generales de esta asociación, de la Atei, de su manejo financiero, de sus proyectos de coproducción. Pero muy importante, quiero señalarlo, aunque ya lo dijo Alberto García Ferrer, vamos a definir el programa académico y cultural del primer encuentro de televisión digital y participación en Iberoamérica y de la tercera muestra iberoamericana de programas de televisión educativa, cultural e infantil, que se desarrollará en fecha próxima en Medellín, Colombia, esta ciudad extraordinaria, con una gran infraestructura donde ya en alguna ocasión tuvimos una participación en coproducción con ellos y ahora, bueno, se va a desarrollar esta importante actividad. Mañana, en la inauguración, ustedes van a registrar la presencia, entre otros, de TV Cultura de Brasil, de Canal Encuentro de Argentina, de Calán Sub de Colombia, de la televisión y la radio de Ecuador, de TV Maya de Guatemala, del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá, de Vale TV de Venezuela y, obviamente, del staff de Canal 44, de todo el equipo de ATEI de España, entre otros distinguidos invitados que nos acompañan. Y, bueno, de las personas que vienen, va a estar el director también general de TVUNAM, el gerente general de Canal Zoom de Colombia, el doctor Germán Alfonso Pérez Rodríguez. Tienen una carpetita donde están las personas que nos acompañan y los cargos que ostentan en sus diversos países. Bueno, pero también vamos a tener una actividad académica, si no solamente es la reunión de la asociación, sino que completamos nuestro programa de actividades con una, digamos, interacción con la vida académica del Centro Universitario de la Costa a través de un coloquio que va a estar abierto a la población en general, especialmente a los estudiantes interesados en el mundo de la comunicación y muy específicamente en la televisión. Por ahí tienen en su boletín el programa general de este coloquio. ¿Cuáles son parte de nuestras grandes preocupaciones y de nuestras grandes discusiones que tenemos desde hace ya algunos años como responsables de la televisión pública en diversas latitudes del mundo? Bueno, primero, ¿cómo conciliar el tema de la televisión de contenido con una televisión que sea atractiva para las audiencias? Me parece que esa es la difícil ecuación, el binomio que tenemos que resolver. ¿Cómo hacer una televisión de contenido, pero también que sea una televisión atractiva para las audiencias? Es decir, una televisión que logre el interés, que logre la atención de los televidentes, pero una televisión que forme, que informe, que aporte a la construcción de ciudadanía y que aporte también a la formación profesional de las personas a través de productos audiovisuales atractivos que sean capaces de despertar el interés, de despertar la atención de nuestros televidentes. Y el segundo tema, que es también una discusión muy larga y muy rica, que cada vez afortunadamente se incrementa más, es el tema de la cooperación internacional y de la coproducción. Una de las grandes tragedias de la televisión pública en el mundo había sido que las televisiones públicas permanecíamos aisladas. Había grandes esfuerzos con excelentes iniciativas creativas que se realizaban en diversas partes del mundo, pero que no tenían correlación una con la otra y que no se conocía y que no se compartía. Había contenidos elaborados de manera muy elaborada, pero que no terminaban en otras pantallas, fuera de los espacios a veces reducidos de margen donde se transmitían. Hoy, a través de la TEI, una de las grandes ventajas de pertenecer a esta asociación es la socialización de contenidos, que nos permite internacionalizar nuestras pantallas, de forma tal que, por ejemplo, hoy en el canal de la universidad ustedes pueden ver documentales de diversos países que no necesariamente elaboró el canal universitario, pero que son parte de la cooperación y podemos darle ese toque de internacionalización a la pantalla, a pesar de que la televisión pública tiene severas restricciones de naturaleza presupuestal para producir como lo hace, por ejemplo, la televisión comercial, porque nosotros no podemos vender spot y no podemos levantar financiamiento por esa vía y eso se convierte a veces en una limitante. No obstante, esa limitante la podemos superar, incluso sacar ventaja en la medida en que la televisión pública pueda cooperar en Iberoamérica. Y ese es el trabajo incansable que viene haciendo don Alberto García Ferrer como secretario general, buscando la manera de que nos conozcamos, de que cooperemos, de que interactuemos en el intercambio de contenidos, en la coproducción de programas de televisión, en la mejora de los mensajes, de los contenidos y de los formatos, en la discusión del cambio tecnológico, que significa hoy la transición que está ocurriendo a nivel mundial, ya en algunos países ocurrió como en España y Estados Unidos, y otros que están a punto de hacerlo como México, de la transición de televisión análoga a televisión digital y los nuevos retos que impone ya también esta televisión digital en el mundo, aunada a la interacción cada vez mayor que están teniendo con sus audiencias, con la aparición de las redes sociales que nos permiten en tiempo real saber qué están opinando de nuestros contenidos en la radio y la televisión, aquellos que nos ven y que nos escuchan. Bueno, de esto y mucho más vamos a hablar durante estos tres días que vamos a estar aquí en Puerto Vallarta y los invitamos a que se sumen a nuestra reunión, participando de manera activa, preguntando, cuestionando, aportando. Nos interesa mucho que la reunión tenga el mayor carácter público, somos televisiones públicas que nos reunimos y que sea de su interés esta reunión, que espero resulte muy provechosa con la participación de todos aquellos que nos hemos dado cita en Puerto Vallarta, pero sobre todo gracias a la hospitalidad y al interés que muestran, entre otros, los medios de comunicación públicos y privados que hoy nos acompañan en este desayuno. Muy buenos días y gracias. Gracias.